Bueno, si usted es de las personas que les gusta asistir a eventos en el área de Chicago, tiene que escuchar esto. Hasta autoridades de Chicago anunciaron cargos para 16 personas por falsificar boletos para eventos deportivos, conciertos y otros espectáculos en esa ciudad. Y como nos informa César Hernández, los delincuentes tenían ganancias de hasta 60 mil dólares por evento. Los partidos de los Blackhawks fueron los eventos ideales para esta banda que aprovechó la pasión de los fanáticos para hacer miles de dólares. Autoridades locales anunciaron hoy cargos contra 16 personas por falsificar boletos para eventos deportivos, conciertos y otros espectáculos en la zona metropolitana de Chicago. Se alega que los acusados imprimían los boletos para después venderlos en la página de internet Craigslist y se reunían con sus víctimas para finalizar la compra y entregar su producto falso, que fueron rechazados cuando la persona intentaba asistir al evento. Los acusados aparentemente generaban más de 60 mil dólares por evento. El dinero se usaba para financiar las pandillas y sus operaciones, comprar armas y pagar las fianzas de sus miembros. Según la oficina del fiscal, el operativo contó con el apoyo de autoridades federales, estatales y del ayuntamiento. Ocho presuntos responsables ya fueron detenidos, mientras que se emitió una orden de arresto por los otros miembros. Los involucrados tienen entre 19 y 39 años de edad y son identificados como miembros de una pandilla local. Si son hallados culpables, podrían enfrentar una condena de más de cinco años detrás de las rejas. Seguimos buscando a los sospechosos. Cabe mencionar que los representantes del United Center trabajaron con las autoridades en esta investigación. En el oeste de la ciudad, César Rodríguez, Noticiero Telemundo, Chicago. Pero quien también está en problemas es el cónsul de México en Denver, Colorado, Carlos Bello Roch, quien está envuelto en serias acusaciones de uso indebido de su cargo. Bueno, resulta que el diario mexicano El Universal publicó un artículo en el que argumenta que el cónsul supuestamente utiliza su cargo diplomático para promover una empresa. La nota dice que el cónsul cobra cuotas a cada uno de los socios de esa empresa por montos que van de mil quinientos a seis mil dólares. Rosy Sugasti, reportera de Telemundo Denver, confrontó al cónsul Carlos Bello después de que ella solicitó sin éxito una entrevista en varias ocasiones. Vea. Es el momento en el que el cónsul general de México, Carlos Bello Roch, llega a un evento en la Universidad de Denver. Telemundo, lo estaba esperando, sabe que lo hemos estado buscando todo el día. Telemundo se vio en la necesidad de interceptarlo tras intentar hablar con él desde temprana hora, sin éxito. La razón, esta publicación del diario mexicano El Universal, donde se señala que el cónsul supuestamente utiliza su cargo diplomático para promover una empresa. Sabemos que el diario Universal sacó unas quejas en su contra. Yo creo que están equivocados, no hay ninguna queja, es un programa que estamos haciendo aquí en Denver. Los documentos de la Secretaría de Estado y de Colorado indican que el diplomático mexicano registró en mayo pasado en Colorado la organización no lucrativa de nombre Foro Bell. El diario afirma que la institución es promovida por el funcionario utilizando la papelería de la Secretaría de Relaciones Exteriores, hecho que no hemos podido verificar y que él tampoco ha aclarado ante nosotros. ¿Pero por qué está su nombre, señor? ¿Usted cómo se beneficia de esto? En absoluto, en absoluto. Por favor, déjeme. ¿Entonces por qué está su nombre? Nada más dígame eso. Por favor, estoy haciendo un programa para que haya relación económica, cultural y educativa entre Denver y Colorado. El único problema... Es un programa y ya está listo todo. Ya está, por favor, mañana... El domicilio fiscal de la organización Foro Bell es la misma del Consulado General de México en Denver, 5350 de la calle Leedsdale. Ahora, ¿por qué tiene la dirección del consulado? Si ese programa, como usted le llama, organizado, no está en el consulado. ¿Por qué está la dirección? Algo que el consul se negó a contestar, según estipula la Ley Mexicana de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, un diplomático no puede promover una organización extranjera y si lo hace, puede ser acreedor a sanciones. Vamos a darle seguimiento a esto, por supuesto. Bueno, y el robo de identidad es un crimen que va en aumento acelerado. La Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos quiere ayudar a las personas que son víctimas de este delito y es que si alguien le roba su información personal, esto puede acargarle a usted graves consecuencias que tendrá efectos de hasta 10 años o más. Estos son algunos consejos para evitar ser víctima del robo de identidad. El robo de identidad se da cuando alguien utiliza su información personal para abrir cuentas, solicitar tarjetas de crédito o préstamos y efectuar cargos a su nombre. Gracias a la actualización del sitio web de la Comisión Federal de Comercio, los consumidores tendrán la posibilidad de denunciar el crimen por internet y obtener un plan de acción personalizado y gratuito para recuperarse de este delito. El robo de identidad muchas veces es alguien que le llama por el teléfono diciendo que trabajan por el gobierno, la corte o están pidiendo pago por un cobro que ya se venció y piden la información personal de uno. La actualización del sitio incluye nuevas funciones para lograr que el proceso de recuperación sea más eficiente. Y es que esta guía está adaptada al tipo específico de robo de identidad que el consumidor está enfrentando. Paso a paso, el afectado contestará las preguntas realizadas por el sistema que generará automáticamente formularios que la víctima podrá enviar a las compañías de informes crediticios, al servicio de rentas internas o IRS y a cobradores de deudas, entre otros. Al momento que uno da su información sobre teléfono es bien probable que le van a poder robar la identidad, eso puede afectar el crédito de uno, pueden abrir cuentas, dar préstamos, abrir negocios debajo de un nombre y esas consecuencias uno le puede afectar 7, 10 años en el futuro. Recuerde que para evitar el robo de identidad se recomienda destruir toda información financiera como estados de cuenta antes de tirarlos a la basura, conservar en un lugar seguro su tarjeta de seguro social, no ingresar información personal en computadoras públicas, revisar sus informes de crédito por lo menos dos veces al año y no responder a los correos electrónicos ni a llamadas que le pidan información de sus cuentas. Bueno y Telemundo estrena una nueva sede a partir del principio del 2018. La cadena de Telemundo hará historia en el sur de la Florida al destinar una inversión de 250 millones de dólares en la construcción de la nueva sede de esa cadena nacional de televisión en español. Yvette Machín tiene las imágenes y las reacciones del arranque de la construcción de las modernas instalaciones. Con estas caras de felicidad los empresarios más importantes de Telemundo y Concas junto al gobernador de la Florida y otros líderes comunitarios dieron la primera palada durante el anuncio de la construcción del complejo de edificios que serán la nueva sede global de esta empresa. Estoy realmente emocionado por la compañía pero mucho más por nuestros empleados. Esta nueva casa matriz de Telemundo Enterprises va a tener todas las diferentes divisiones de Telemundo Enterprises aquí en una casa, en un complejo, en un edificio. Todas las producciones de deportes, de entretenimiento, de noticias, de superseries, de telenovelas, todo aquí. La millonaria inversión contará con una estructura de 450 mil pies cuadrados y estará ubicada en un terreno de 21 acres al oeste del condado Miami-Dade. Serán realmente las instalaciones de producción más modernas y avanzadas en tecnología del país y ni hablar de que será la mejor entre las cadenas de habla hispana. El estrenar, ser la sede del mundial, ser la casa del mundial de fútbol para el verano del 2018 en un nuevo edificio va a hacer que la transmisión de Telemundo sea muchísimo más grande. Va a generar miles de nuevos empleos y donde nosotros vamos a poder nuevamente demostrarle al mundo que somos la cadena de más grande crecimiento en Estados Unidos. Bueno, y esta nuestra nueva casita debe estar lista para finales del 2017 o principios del 2018. Esperamos que el tiempo pase muy, pero que muy rápido. Es todo desde Miami, Florida. Yo soy Ben Machín. Regreso con ustedes en los estudios. Bueno, vamos a hacer una pausa comercial. Regresamos con más en contexto. 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 Gracias por ver el video.